Muy bien, voy a descender mis hermanos, hermanas que están acá. Quiero iniciar diciéndole algo que tengo en mi corazón bien fuerte, bien, bien fuerte. Ha llegado el tiempo de creer. Todo depende de lo que tú creas. La Biblia lo dice claramente, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay cosas que la gente nos dice que debemos de creer. Allá afuera se dice que debes de creer en ti mismo, que debes de creer en un montón de cosas. Hasta en Alcacel se dice que hay que creer. Pero Dios dice exactamente aquello en lo que nosotros tenemos que creer. Y eso es lo que está escrito en la palabra. Una de las cosas, y es lo que yo quiero ministrar en esta oportunidad. Pero antes quiero hacer una oración, antes de que se nos pase, nos emocionamos. Y con sentido, estamos haciendo la oración final. Así que hagamos esa oración inicial antes de la prédica. Padre, en el nombre de Jesús yo te suplico con todo mi corazón. Que sea tu Espíritu Santo el que traiga la convicción, esa convicción de fe. Si es necesario, de pecado, justicia y juicio. En el nombre de Jesús. Para que nosotros podamos adjuntarnos a lo que tú piensas, Señor. Y que nuestra mente todos los días vaya cambiando. Y vaya conociendo, reconociendo, adquiriendo, asimilando tu pensamiento. Para que haya un arrepentimiento completo en nuestra vida. Trae una palabra apostólica, Señor. Profética, evangelística, pastoral y magistral. Desechamos, Señor, todo discurso puramente humano. En el nombre de Jesús. Y que no se confunda en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dele ese aplauso al Rey bendito. Entonces, mire. El Señor dijo muchas veces acerca de creer. Cree solamente. Imagínese usted que le dice a un señor que estaba rogando por su hija. Y le llegan a decir, ya no molestes al maestro. Ya la niña murió. El Señor le dijo, no, cree solamente. O sea, como que cuando el Señor dice que creamos. Es una circunstancia difícil. Difícil, generalmente. ¿Por qué dudaron hombres de poca fe? En medio de la tormenta. Ahora, hay cosas de veras que son muy, pero muy difíciles de creer. Porque, porque hemos, no me gusta decir hemos, porque me meto yo en la manifestación esa. Pero, hemos sido engañados a veces. Hemos sido engañados por la sociedad. Una sociedad que generalmente te dice que no se puede hacer algo. Pero, pero el hecho de que él no pueda, no quiere decir que no se puede. Dios te ha destinado. Esto, quiero partir de acá. Dios te ha destinado a ti. Y me lo tienes que creer porque está en la Biblia. No es que, no es que esté procediendo de mí mismo. Dios te ha destinado a ti para hacer cosas grandes. Ahora, ¿cuáles son esas cosas grandes? ¿Verdad? Porque si no la definimos y no la discernimos, podría convertirse en un mensaje humanista, de un motivador cristiano que te está diciendo tú puedes llegar a hacer esto y lo otro y millonario y toda la cuestión. Pero, la Biblia dice, digamos en Hebreos, usted sabe que Hebreos tiene 13 capítulos. 13 es un número que significa rebelión. Y ya cuando está finalizando el libro a los Hebreos como para destruir la rebelión que hay en nosotros, el Señor dice que nosotros, por su sangre, por la sangre del Señor Jesucristo, hemos sido hechos aptos para toda buena obra. Es decir, que en algún momento no podíamos hacer las cosas bien o solo hacíamos las cosas mal. Esas eran las que hacíamos bien. Lo malo lo hacíamos bien, ¿viste? Entonces viene el Señor y nos empieza a rociar con su sangre y empieza a cambiar todo. Entonces, a través de un proceso que lleva a veces mucho tiempo, el Señor permite que lo primero que hagamos es que creamos que fuimos destinados a hacer cosas buenas, a hacer bien las cosas buenas. Eso no lo digo yo, lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 20, la parte final y el principio de la parte del verso 21. Es más, se lo voy a leer para que me crea. Vamos a ver dónde está, si lo tengo aquí a la mano. Si no lo buscamos, ese no es problema. Vamos a ver, 13, 20, mire cómo dice. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, aleluya, Jesús es el gran pastor. La palabra que se utiliza ahí es el megapastor, el megapoimen. Ahora hay gente que quiere tener mega iglesia, pero son micropoimen. No hombre, ahí se necesita el megapoimen, es él, ¿verdad? El megapoimen de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Os haga aptos, para en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando él en nosotros lo que es agradable, delante de él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y después están los saludos, la despedida, así que la última, el aplauso al rey, después ya solo están, mire, los saludos finales, saludos, exhortaciones, y salúdenme a toda la cuestión, toda la Noemí, la gracia sea con vosotros. Pero lo último que dice es, ustedes, señores, están destinados a hacer cosas buenas. Háganme favor de decirle al que tiene la par, ayúdeme a predicar, esto no es un juego, hermano. Ayúdeme a predicar, diga, usted está destinado para hacer cosas buenas, muy buenas. Ahora, no solamente es que estemos destinados y solo vamos a ser reactivos. En esta situación nosotros tenemos que ser proactivos, porque Dios dejó herramientas para que lleguemos a hacer estas cosas buenas. El domingo de Santa Cena, yo estuve predicándole a ustedes de las hazañas del pan. Y yo les dije y les insisto que el pan es Jesús. Él dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y también dijo, el que come mi carne me está comiendo a mí, pero él agarró el pan y dijo, esta es mi carne. Entonces, lo que hace el pan, eso fue lo que le dije, lo que hace el pan es una hazaña. Yo me como el pan y me vuelvo un héroe, si creo. Entonces, una de las cosas que lo ministré incluso el día lunes, es que el pan de pobres, el pan de cebada, aplasta a los madianitas, y los madianitas son espíritus potestades de pobreza. Entonces, son hazañas. Entonces, basándome en esto, yo quiero platicarle a usted de otras cosas que vamos a hacer, pero que son como prerequisitos o requisitos para lograr hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, aquí sí vamos a meternos en problemas de fe. Porque nosotros podemos decir gloria a Dios, amén y aplaudir, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice Primera de Sergio. ¿Verdad? Entonces, aquí es donde tenemos que analizar. Yo le quiero hablar de las hazañas de los hijos. Mire, me interesa mucho que usted me crea esto. Me interesa mucho que usted sepa que Dios quiere que usted sea un héroe. Como los héroes de la fe tan famosos de Hebreos capítulo 11, por la fe Abraham hizo tal cosa, por la fe Noé hizo tal cosa, por la fe Abel hizo tal cosa, por la fe Noé hizo tal cosa, por la fe, 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 hicieron grandes hazañas. Y por eso es que el Salmo este tan hermoso, versículo 60, que yo se lo mencionaba también el domingo, que incluso en algún momento lo cantábamos nosotros, en Dios haremos proezas. Es decir, ¿Usted no es torpe? ¿Ni es salado? ¿Alado tal vez va a ser, pero salado jamás? En el sentido coloquial de que mala suerte, ¿verdad? Ahora, salado con sal para sacrificio, eso sí, porque la sal significa santidad, sino que Dios lo puso sobre esta tierra para lograr cosas impresionantes, increíbles, imposibles para los humanos. Fíjense que aquí ya me empiezo a meter en líos y ya solo dos hermanos me dijeron amén. Porque algunos estarán pensando, este hombre, saber qué va a querer que nosotros hagamos hoy. Pero no se preocupe, no se preocupe, no le voy a pedir nada, que Dios no nos pida a todos. Porque pasa que Dios sí nos pide cosas tremendas. Una de las cosas que nos pide, por ejemplo, el Señor, un mandamiento del Hijo, es bien fácil, ser perfectos. ¿Cómo vuestro Padre en los cielos es perfecto? ¿Dice? ¿O no lo dice Dios? ¿Pero qué dice el humano? Dice, no, no hay ninguno perfecto. ¿Usted es perfecto? Le dice a uno. No, yo, ahí está. Entonces, ¿cómo está diciendo que yo sea perfecto? ¿Y algún predicador fue perfecto? Sí, no, le dice uno, ¿verdad? Porque también tenemos salidas, puro cerco viejo. Entonces decimos, sí, pues mire, Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, dice, no es que yo sea perfecto y que le haya alcanzado todo, pero prosigo a la meta, el supremo llamamiento, etcétera. Y después dice, así que todos los que somos perfectos sintamos una misma cosa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es perfecto o no es perfecto? Hermano, el humano, el pensamiento humano engaña. Entonces viene Dios, fíjese usted qué tremendo este versículo, y dice lo siguiente. Mire lo que dice. San Juan capítulo 14, verso 12, eso no lo dice Primera Sergio, lo dice San Juan capítulo 14, verso 12, y relata lo que Jesús dijo. En verdad, en verdad os digo, de cierto, de cierto. Amén, amén. Ese es en el griego. Amén, amén. Así sea, así sea. El que cree en mí, ¿cuántos creen en Jesús? Las obras que yo hago, Él las hará también. Aparemos ahí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué obras hizo Jesús? Para sanar enfermos. Eso está chilerísimo, sanar enfermos. Echaba fuera demonios. Caminaba sobre las aguas, hermano. Yo creí que se les había olvidado esa cosa, porque eso está serio. Porque, ala hermano, resultaba muerto, y no solo eso, sino que dijo cuando mandó a los 70, dijo, vayan, limpien a los leprosos, y resuciten a los muertos, dice hermano. O sea, mire, esto lo podemos, no, esto es sombra de tal cosa, y sí, amén, es sombra, porque si vemos San Juan capítulo 5, dice, la hora es y ahora viene, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y despertarán, y están hablando de los muertos espirituales también, pero también está hablando de los muertos muertos, de los, y yo sé, ya sé que alguno por ahí estará diciendo, ay, si eso es así, porque eso es lo que dice, y si ustedes pueden sanar enfermos, ¿por qué no van a los hospitales? Entonces, yo también les contesto, bueno, y si Jesús podía sanar enfermos o no, y por qué no sanó a todos, por qué fue al estanque de Betesda, y solo salvó a uno, si estaba lleno de enfermos, antes también, me hago los quites, ¿ah? Sí, o, ¿por qué no resustó a todos los muertos? ¿Por qué cuando llegó ante la tumba de Lázaro, tuvo que llamarlo por nombre? Pues si hubieran salido todos los muertos, si Él solo dice, ¡ven fuera! Todos los muertos, te hablaron, mano, no fue a vos, en lo que se averigua, salgamos, si hasta la voz poderosa del Hijo de Dios, del autor de la vida, salgámonos, entonces, no lo dijo así, sino que tuvo que especificar, ¡hey, todos los que están en la tumba, ni se muevan, pero vos, Lázaro, ven fuera! Hermano, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Cree usted que lo hizo o no lo hizo? Va, entonces Él dice que nosotros lo vamos a hacer. No, todavía no te metas en eso, aún mayores, porque es que ahorita estoy solo en lo que hizo, ya estamos metidos en problemas. Pero sí, pues, el versículo dice, y aún mayores, ¿no? Yo cuando dice, y aún mayores que esta rata, porque yo voy al Padre, digo, Padre Santo, ¿cuáles son esas obras mayores? Entonces, yo, hermano, por eso estoy, estoy diciéndole que, que usted está llamado a hacer grandes obras, grandes cosas, hazañas impresionantes, que la gente va a tener que decir, grandes cosas, ha hecho Jehová, con estos, y hasta lo cantaba, grandes cosas, ha hecho Jehová, grandes cosas, ha hecho Jehová, pero el que hizo el himno, no se atrevió a poner, con estos, así bien estaba venida, grandes cosas, ha hecho Jehová, con estos, estaremos alegres, entonces, nada imposible, nada imposible, solo tenemos que fluir, y llenar los requisitos, para que no se los pierda, hacer un breve resumen, recuérdate, recuérdate, que este versículo 14, 12, de San Juan, dice, el que cree, el que cree en mí, porque esto del creer, es una evolución, el que cree en mi palabra, el que cree en mí, el que cree en mi nombre, o sea, es una escala más, es una escala más, es una escala más, entonces, el que cree en mí, va a hacer esto, el que cree en el evangelio, va a echar fuera demonios, estas señales, seguirán a los que creyeren, aunque, hay unas versiones, que de una vez, estas señales, seguirán a los que creen, en mi nombre, hay otras versiones, que ponen, estas señales, seguirán, a los que creen, coma, en mi nombre, echarán fuera demonios, pero hay versiones, usted sabe que las comas, puntos, punto y coma, no existían, se inventó un monje, para poder separar, y darnos a entender mejor, pero eso ya fue como, en el año, 1300, 1400, pero cuando se escribió, eso no estaba, se leía de corrido, el espíritu, le tenía que interpretar, a uno, eluya, desde ahí, se puede poner, estas señales, seguirán, a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, porque no, todos los cristianos, echarán fuera demonios, porque no creen, o porque no creen, en su nombre, porque no saben, cuál es el nombre, ah no, ahí ya me tiene otro lío, bueno, pero entonces, hay que creer, la otra cosa, hay que comer el pan, eso lo platicamos, el día, domingo, si comes el pan, vas a hacer las hazañas del pan, Hebreos 13, 21, 20, 21, si te dejas rociar, con la sangre del cordero, a lo cual, estás predestinado, según 1 Pedro 1, 1, vosotros habéis sido predestinados, para ser rociados, con la sangre de Cristo, entonces, la sangre te hace apto, para toda buena obra, y, si además de eso, aleluya, le crees al Señor, ya tienes tres elementos, pero hoy, quiero hablar de otra cosa, aleluya, las hazañas, de los menores, mire aquí entre nos, antes de que sigamos platicando, ¿qué es una hazaña? un logro, una proeza, algo, algo que se hace, un gran esfuerzo, y generalmente, que no se esperaba, mire pues, con todo respeto hermano, por favor, con todo respeto, ¿quién es el campeón mundial de fútbol? África, no, está bien, Francia, si son campeones mundiales de fútbol, deben ser buenos, ¿sí o no? Vaya, si juega la selección esa, que ganó el mundial, contra el Shinabajul, ¿quién se supone, que tiene que ganar? Sería una hazaña, ¿por qué no? Que de plano, hermano Sergio, hombre, decir, ah vaya, ¿y si gana el Shinabajul? Esto es una hazaña, es una hazaña, es una proeza, sí, es una acción, que con mucho esfuerzo, hace algo, alguien, algo heroico, y muy pocos esperaban eso, por ejemplo, David se enfrenta con Goliath, ¿quién? Hermano, ¿quién iba a ganar? Humanamente, ¿quién iba a ganar? Goliath, se lo dijo Saúl, este hombre es guerrero, desde su juventud, tú eres un muchachito, mírale el tamaño, no importa, entre más grandotes son, más suenan cuando caen, dijo él, no sea chico palo, hermano, yo hubiera visto este hombrón, y le hubiera dicho, al hermano, bueno vos que estás hablando tanto, ¿cómo es que se llamaba, el hermano mayor? a mi nada, bueno vos a mi nada, como vos sos mi hermano mayor, defendeme a este grandote, se supone que eso es lo que hacen los hermanos mayores en el colegio, ¿alguno de usted estuvo estudiando y su hermano mayor estudiaba en la misma escuela? ay hermano, no se sentía gallito, porque, bueno yo nunca se sentía así, porque no estuve mi hermano mayor estudiando conmigo, pero, mi hermano mayor me llevaba como siete años, entonces, ya le estaba en la universidad cuando yo estaba en kinder, pero, nadie esperaba, que David, ganara, nadie, y ganó, esa es una hazaña, esa es una, pero él si sabía, él dijo, no, 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 si yo me he agarrado con leones, a poco le decían todos, ¿verdad? los osos, me hacen los mandados, cuando yo estoy cuidando las ovejas, no las puedo dejar descuidadas un ratito, pasa por un oso, por ahí, eh oso, tráeme una Coca-Cola, me hacen los mandados, los osos, nadie se lo creía, lo Pepsi pues, si no le gusta el otro, entonces, nadie cree, que tú puedas hacer eso, el problema es que como nadie cree, te pueden contaminar, a que tú tampoco lo creas, ese es el desprecio, el desprecio, te desprecian, y 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 te desprecian, para que tú te logres despreciar, si tienes razón, digamos a David otra vez, el ejemplo, a David todos lo menospreciaban, lo despreciaban, lo despreciaban a su papá, aquí están todos mis hijos ya, ya todos están, no, 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 el señor no me pone ninguno de esto, le dice Samuel, no hay otro, ah si hay uno, pero ese chiquito huele a ovejas, usted sabe que las ovejas apestan, no las ovejitas así, verdad, sino las ovejas animales, las ovejas animales, las ovejas humanas, no, pero hermano, las ovejas, huelen, el que no lo crea, tenga una en vez de gato, o de perro, y va a ver, ah ese David no, ese no, ese no la hace, bueno, lo menospreció Saúl, él es guerrero, lo menospreció Goliat, ¿por qué vienes a mí con palos? ah, todos, pero él no se menospreció, entonces, si la gente cree que tú no puedes, y te convence, te echó a perder, entonces ahora yo vengo en el nombre del señor, a decirte, tú sí puedes hacerlo, tú sí puedes hacerlo, y la Biblia lo dice con mucha claridad, dice la Biblia, todo, todo, lo puedo en Cristo, que me fortalece, todo, es un absoluto, entonces yo tengo que creer, o la Biblia no está diciendo la verdad, o yo no la estoy captando bien, no, es que eso sí no lo puedo hacer hermano, es que yo perdonar, así no puedo, pues ahí dice la Biblia, que todo lo puedes hacer, no, es que yo no puedo triunfar hermano, no hermano, es que a mí no se me queda esa clase, yo no hermano, no me entra el inglés por ningún lado, ni las matemáticas, dicen algunos estudiantes, y no dice la Biblia, que todo puedes hasta hablar en lenguas hermano, ya no en inglés, Padre Santo, ¿cómo vamos para que me crean estos hermanos, hombre? ¿Sí me creen? Diga conmigo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, a ver, a ver, a ver, a ver, traigan su problemita a su mente, un problemita que lo ha estado fastidiando, todos, los últimos seis meses, lo ha estado fastidiando, es un miedo que tiene usted, Padre Santo, ya viene la fecha, señor, una fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, señor, ay, no sé qué voy a hacer, ¿ya, ya, ya? Se tiene que enfrentar con la furia del suegro, porque tiene que ir a pedir la mano, y el cuate es terrible, yo tengo un pastor bajo cobertura, que me contó un día, y como no me dijo que no lo contara, yo lo cuento, a mí cuando usted me cuente algo, digo, hermano, usted no lo va a contar, porque no es chismoso, sino que es comunicativo, y se piensa que yo voy a pedir a mi esposa, hermano, y mi suero se había echado los tragos, y entonces me dijo, vamos a ver, vamos a ver si se la merece, ponga la mano ahí, abra los dedos, así, sacó un cuchillo, y lo agarró, bolo, el hermano ya no tiene dos dedos, no, 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 no es cierto, sí tiene los cinco dedos, de ida, y de vuelta, ya que no se movió, yo creo que no se movió del miedo, no de valiente, sino del miedo, se quedó frizado, entonces le dijo, es valiente, Le doy a mi hija. Ahora es diabético. No, 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 no. No es cierto. Del susto. No, reprendo eso que acabo de decirlo. Anulo eso en el nombre de Jesús. Ni como broma en el nombre de Jesús. La anulo eso. Y se declaró salud sobre ese pastor que cobró. Ok, volvamos al punto pues. Hay cosas que tienes miedo porque se aproximan. Pero tú puedes hacerlo. Tú lo puedes hacer. Y uno lo sabe, hermano. Pero cuando llega el momento. Y uno ha estado creyendo. Es envuelto en una. En una certeza. Pero a mí me ha pasado. Mire. No le voy a contar con especificidad que fueron las cosas que me tocó hacer. Porque no. No, no, no. Pero me tocaron hacer dos cosas que me daban miedo. Ya siendo ministro. Creo que el año pasado o antepasado. Híjole, hermano. Híjole, hermano. Me levanté tempranito y le dije. Señor, no, no. Tengo que vencer esto. Y en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Me preparé y le fui. Y llegué a la primera actividad que estaba cardíaca. Y fui. Hermano, sentí la gloria de Jehová. A aquella gran personalidad. A la que me daba un cacho de miedo hablarle. Hasta le profeticé. Le puse las manos. Y sentí que el Señor lo iba a proteger. Yo sentí que el Señor lo iba a proteger. Porque le había puesto las manos. Dije. No, esto está bueno. Y yo. A la otra actividad. O sea, la otra estaba más cardíaca. Cuando llegué, iba desatado. Porque creía. Y el Señor me dio la victoria. Híjole, después. Miren, no sé si a usted le ha pasado que el Señor lo bendijo. Y usted anda. ¿A quién más le reparto? ¿No le ha pasado eso a usted? A mí me pasó eso, hermano. Me quedé con un sentimiento en mi corazón. Porque. Porque. Como no había el lugar donde parquearse. Donde alguien me iba manejando. Y entonces. Ya cuando había salido del problema. Paramos y venía un hombre ciego. Y yo sentí el impulso de bajarme. Pues no me bajé. No voy a aclarar lo que es testimonio. Que el que va a contar el apóstol. No. No me bajé, hombre. Todavía tengo. Pero quería bajarme. Ponerle el alma. No sé. Ay, Dios mío, hermano. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Créemelo. Por favor. No temas. Porque el que teme. No ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, sigamos acá. Entonces, otra de las cosas importantes. Híjole. Ya. Bueno, estoy bien en tiempo. Tranquilos. Entonces. Ya dijimos la sangre de Cristo. Ya dijimos el pan. Ya dijimos la fe. Ahora. Los menores. Miremos esto. Esto es lo básico. Esto es lo normal. Hebreos capítulo 7, versículo 7. Sin discusión alguna. El menor es bendecido por el mayor. Eso es lo natural. El menor es bendecido por el mayor. Eso es lo natural. Pero miremos. El Señor empieza a dar la estrategia. Dice. Pero no es así con vosotros. Antes. El mayor entre vosotros. Hágase como el menor. Y el que dirige. Con el que sirve. O sea. Aquí hay una cuestión muy tremenda. Porque se supone que el mayor es el que tiene que bendecir al menor. Pero para que yo sea mayor. Tengo que ser menor. Está seria la cosa, ¿verdad? El menor. Es bendecido por el mayor. Pero para yo ser mayor. Tengo que ser menor. Eso ya es una locura. Entonces Dios nos pone un ejemplo. Esta es la Biblia Arca Fernández. Dice. Me parece. Lucas 9, 48. Y les dijo. Quien reciba a este niño mi nombre. A mí me recibe. Y quien me recibe a mí. Recibe al que me ha enviado. Pues el menor entre vosotros es el mayor. Uy. Entonces. Entonces aquí tengo que parar. Tengo que parar. ¿Quieres ser bendecido por el mayor? Recibe al menor. No le entiendo mucho, hermano Sergio. Yo tampoco, pero voy a tratar de entenderme. Mire pues. Mire. Aceptar las delegaciones. Es recibir al menor. Y en el menor. Recibes la bendición. Yo le he contado esto que le voy a volver a repetir. Se lo he contado ya dos, tres, no sé cuántas veces. No me importa repetirlo. Es verdad. Yo tenía acceso a mi apóstol. Tenía mucho acceso a mi apóstol. A veces me tocaba irlo a traer a su casa para manejarle. Porque ya no dejábamos que manejara. Porque nos lo habían querido secuestrar. No pudieron gracias a Dios. Pero lo habían querido secuestrar. Ya lo tenían. Entonces dijimos. Todos los que nos sentíamos puro Pedro. Ah, si te quedas conmigo no te va a pasar nada. Yo tenía acceso a él. Y entonces tuve un problema en el trabajo. Y yo quería un consejo, pero así con sabiduría. Y tenía acceso. Pero él se había parado un día y había dicho que dejaba delegaciones. Por favor, hermanos. Dijo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. En el departamento de administración. Hay departamento de administración, departamento de consejería. Y lo dejó todo bien un organigrama. Entonces yo ahora, ¿a quién le pedía consejo? Dije, voy a ir con el hermanito. Y el consejo que me tenían que dar en mi trabajo secular, dependiendo de lo que me decía, iba a perder mucho dinero. Mucho. Y fui con el hermano que no tenía trabajo. Y regalaba su tiempo a la iglesia. ¿Cómo le hacía yo para contarle de aquellas cantidades que el Señor estaba permitiendo que, bueno, que iba a perder? Si él no tenía ni siquiera. Pero el hermano no se inmutó. Ay, es que esos siervos de Dios son tremendos, hermano. Sí, sí, siervo. No se inmutó. Dígame, ¿qué le está pasando al hermano Sergio? Pues fíjese, hermano, que pin, que pan, que pum, que ahí no sé cuánto, que por aquí. ¿Cuánto dinero es? Tanto. Ni cosquiales. Yo creí que se iba a desmayar. Míreme, hijo, ¿y usted qué haría? ¿Qué haría? Antes de que yo le dé mi consejo, ¿usted qué haría? Fíjese que cuando, fíjese que cuando él me dijo eso, me cayó como un espíritu de sabiduría a mí. Y le empecé a decir, yo lo que haría, lo que yo pienso que haría, pero no se me había ocurrido antes. Es esto, 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 esto. Perfecto, hijo, hágalo. Voy a orar por usted. Por o por mí, todo me salió bien. O sea que yo me aconsejé a mí mismo, ¿por qué? Porque recibí al menor y no me puse a despotricar contra el mayor. Ah, no me recibió. Como algunos, hermano, que yo no los puedo recibir porque créanme que me mantengo ocupado para la gloria de Dios. Pero hay hermanos que... No, con usted quiero hablar yo. Fajito, pero ¿cuándo? No tengo tiempo. No, pues yo lo espero. Pero, pero... Ahí tengo un delegado, hermano. No, yo al mayor quiero recibir, al menor no. Pues no vas a recibir la bendición del mayor. Acepta las delegaciones, hombre. Como un niño. Y Dios te va a bendecir. Bueno, mejor sigamos porque no quiero incomodarlo. Pero le voy a decir esto, es que usted está de veras. Quiero que otra vez abra su boca y que se oiga su poderosa voz, el que tiene la par, y dígale, usted está destinado a hacer grandes cosas. Usted está destinado a ser un héroe. Sobre todo si es su hijo, usted. Y como, y como ustedes, algunos de ustedes me han reconocido como un padre espiritual, son mis hijos espirituales. Entonces, yo como tata les digo, ustedes van a estar ante grandes personalidades y están destinados para hacer grandes cosas. Grandes, grandes cosas. Para eso están destinados. Y claro, pues a estas alturas, de mis hijos biológicos, solo miro a Sergio, que está allá, no sé si los demás están por ahí, o me están oyendo, porque a veces no están, pero cuando les alego, me dicen, predicaste de esto, de esto, de esto, y en tal momento te echaste un chiste y en tal otro momento, te editaron. ¡Ah, sea! Entonces, Sergio, estás destinado a hacer grandes cosas. Mayores de las que yo haya hecho. San Juan 14, 12, dice que mayores que las que hizo Jesús. No me lo inventé yo. Si estás destinado a hacer mayores cosas que las que hizo Jesús, entonces a mí me vas a rebasar así. Así como me rebasaste en estatura. Cuando yo sentía, te tenía que besar para arriba. No tiene un su hijo por ahí. Tiene un su hijito por ahí. Bendígamelo, pues. Bendígamelo, dígale. Un su familiar, pues, si no trajo a su hijo, pues no quiso venir el muchacho bandido. No, renuncio a tu bandido. No es bandido. Dígale, dígale. Estás destinado a hacer grandes cosas, grandes cosas, grandes cosas. Tú vas a hacer grandes cosas. Tú vas a hacer grandes cosas. Tú vas a ser famoso por cosas buenas, no por malas. No vas a aparecer en la nota roja. Sí. Hasta el diablo, hermano, sabe eso. Fíjese usted, porque cuando habló de Pablo, dijo, a Pablo conozco, dijo, el diablo. Y de Jesús he oído. Pero ustedes, ¿quiénes son? Les dijo a aquellos exorcistas ambulantes, ¿verdad? O sea, que te conocen, te conocen, te conocen. Pero tienes que ser menor. No te hagas el mayor. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Pero que el que se exalta, Dios lo va a humillar. Aún para saltar bien, tienes que medio agacharte. Entonces, mire, pues aquí empieza. Esta es una hazaña. Esta es una hazaña. Lucas 7, 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el que es menor en el reino de Dios es mayor que él. Hermano, perdónenme, pero ahí, oíganme, por favor. Ahí nos está diciendo el último que acaba de aceptar a Cristo. Ese es mayor que Juan el Bautista. No, no, no. Ahí está diciendo dentro de los cristianos que lograron comprender esto. Y se empezaron ellos a humillarse a sí mismos para que Dios los exaltara. Ese, el que llegue a lo más bajo. Ese va a ser mayor que Juan el Bautista. Solo le quiero hacer una pregunta. Aquí entre nos así coloquialmente, hablando, platicando. Se nos hace falta la taza de café y la champurrada. Muy dulce las champurradas, ¿verdad usted? Como las conchitas así, fíjate. Bueno, mire pues, mire. ¿Quién es el menor en el reino de Dios? ¿Quién es el menor en el reino de Dios? ¿Quién es el menor en el reino de Dios? Pregunte al que tiene para aquí. ¿Usted qué cree? ¿Sabe quién es? Es Jesús. Porque Él, siendo en forma de Dios, no tuvo como obstáculo, objeción o salida ser igual a Dios, ser semejante a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Se hizo el menor y cuando llegó acá se hizo siervo. San Juan capítulo 12 dice que en el día cuando les iba a lavar los pies, Él se paró y se puso a lavarle los pies a los discípulos y todo. No se quería, Pedro no se quería dejar lavar los pies, porque ¿cómo vas a hacer eso? Si eso lo hacen los sirvientes de la casa, ¿cómo me vas a hacer eso tú a mí? Les estoy dando ejemplo. Si ustedes me dicen señor y maestro, bueno, ustedes me dicen maestro y señor y soy señor y maestro, pero ustedes están arrevesados, ustedes me dicen maestro y señor y yo soy señor y maestro, porque el orden de los factores sí altera el producto y el único que me recibe como maestro es Judas, por eso me dice seré yo maestro, en cambio los demás seré yo señor. Bueno, eso ya lo sabéis, ok, pero se lo recuerdo, no hay problema. Entonces si yo el señor y maestro he hecho esto con ustedes, ustedes se lo tienen que hacer entre ustedes, sírvanse a sí mismos, a los hermanos, sírvanles ustedes a ellos como si lo estuvieran haciendo a sí mismos. Háganse menor. Hace unos, a ver cuántos años hermano, tal vez unos 35, 40 años, mi apóstol me mandó a Quetzaltenango. Había un grupo que quería abrir una obra de la misión que él pastoreaba allá y entonces me dijo él, te vas a ir, cuando llegues allá, este es el número telefónico, es un doctor y ahí vas a, ahí se van a juntar las gentes, ya todo está arreglado, les predicas y ya el lunes regresas y bueno, está bien, pues tiene fin, carrito para chelar. Cuando voy entrando, hermano, a la casa del doctor, la mera verdad, yo solo en la televisión había visto mansiones, era una mansión, así de que se abría el portón y uno entraba, nada que en su garachito y ahí para ver si no choca en la pared, un camino hermano, un drive through, le dicen en mi pueblo, driveway, perdón, driveway, es que a veces el lenguaje matarnos se le olvida a uno cuando no lo practica mucho, y el driveway, y daba la vuelta así y ya bajaba uno enfrente y aquí tenía carretera para la salida en la misma casa y así a la derecha tenía una casa que era donde guardaban los carros, entonces ahí me parqué y entonces llegó el que el que se encargaba ahí de todo y me dijo yo le voy a parquear su carro también las llaves, yo todavía algo desconfiado, acostumbrado a que le cuido su carro, entonces se llevó el carro, se llevó el carro y bueno, era, era, era sábado creo yo cuando llegué, fui a ver donde iban a hacer la actividad, la actividad la iban a hacer en el gimnasio del doctor, tenía gimnasio, solo habían puesto las cosas así, tenía su púlpito, aquí iba a estar bonito, bueno, fui a acostar y al día siguiente cuando me levanto temprano, el doctor en persona, yo lo miro desde mi ventana hermano, el doctor en chancletas y en pads con aquel frío, lavándome mi carro, después supe quien era el doctor, era el mero tatascán de todos los doctores en ese tiempo ahí, la mano de mi carro, ay padre y santo, que vergüenza señor, y yo que no le lucré los zapatos, ah sea, pero, pero él, 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 yo, calculo que él lo hizo por humildad porque, yo al ver mi carro limpio hubiera podido decir, el que me lo parqueó se lo lavó, el doctor le dijo que me lo lavara, pero no, el mismo doctor, igual que nosotros, ¿verdad? que a veces queremos los primeros sitios, los primeros lugares y que nos atiendan aquí, por allá, venga, para acá, donde te pongo que el sol no te dé, venga, che concho papa, el que se vuelve pequeño, Dios lo engrandece, y el que entonces, entonces hace una gran hazaña, ¿por qué? porque es mayor que Juan el Bautista, y Juan el Bautista es mensajerazo, hermano, lo confundieron con el Mesías, lo confundieron con el Mesías, ¿y quién eres tú? ¿eres el profeta? ¿eres Elías? ¿eres no sé quién? ¿eres el hermano? No, no soy, ¿eres el Cristo? No, yo no soy, lo confundieron con el Mesías, y el que sea menor, lo van a confundir con el Mesías, Usted está, usted está destinado a hacer grandes cosas, pero Dios no las va a hacer en usted, si antes no llega a esto, porque si no le hace daño a su corazón, porque se imagina, así creídos como somos, un día, que yo pase así, creído hermano, y con mis sombras, empiezan a levantar los paralíticos, ay hermano, yo me imagino que vendo la sombra, no, yo no lo haría, no es ese mi espíritu, pero me refiero pues a que uno se hincha hermano, ahí está, ¿ya vio? sigamos, debe ser por los cumpleaños dados, 21 cañonazos, así hacían, sigamos acá, me quedan tres minutitos para finalizar, ala, mire este, que lindo hermano, siempre es la misma versión, RB7, Mateo 13, 32, el cual, a la verdad, es menor, menor, que todas las semillas, pero cuando ha crecido, es mayor, que las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera, que vienen las aves del cielo, y hacen nidos en sus ramas, mire que, mire que hazaña, no sé si hay aquí, algún, agricultor, o algún, perito agrónomo, algún ingeniero, agrónomo, que nos pueda ilustrar, pero yo lo que le puedo decir, es que, de hortaliza, a árbol, hay una diferencia, ¿qué es eso, un chaco? ¿a quién están agarrando, balazos ahí? de hortaliza, árbol, hay una gran diferencia, es como decir, es como decir, de oruga a mariposa, es una, una, es, es una especie distinta, y cómo logró llegar, a lo más, a lo máximo, haciéndose menor, entonces, el menor, es la menor, de todas las semillas, cuando ha crecido, es la mayor, de las hortalizas, y se vuelve a árbol, se lo va a poner, de otra manera pues, se lo va a poner, de otra manera, ¿usted se recuerda, de Oscar de la Hoya? ¿y por qué se recuerda a él? era campeón, en una categoría, ¿verdad? de box, pero él fue el que peleó, para, en otra categoría, ¿o no? al lado, usted sí que no sabe nada de box, mejor me hubiera dicho, que no sabía nada de Oscar de la Hoya, ¿alguien sabe algo de box aquí hermanos? no, yo soy pacífico hermano, hoy no vinieron los carnales, va, está bien, mire pues, existen diferentes pesos, creo yo, que existen, no sé, peso gallo, peso pluma, peso medio, peso welter, peso mexicano, peso cubano, peso costarricense, bueno, y está el peso completo, peso completo, me parece que es de 200 libras, para arriba, creo yo, no sé bien de eso, no sé bien de eso, entonces hay algunos, que, que son campeones en un peso menor, aumentan de peso, y pelean en el próximo peso, y, no solo pelean, sino que ganan el campeonato del otro peso, entonces, la mostaza, se pasa al peso mayor, de hortaliza, pasa a árbol, y, y, y es tan frondoso, que lo, que las aves, de los cielos, se llegan a refugiar ahí, ¿por qué? ¿cuál fue el secreto? se hizo la menor, la más pequeña de todas, entonces, quieres hacer hazañas, no te hagas el grande, reconoce tu debilidad, si la Biblia, eso es lo que dice, la Biblia dice, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, diga al débil, pero el fuerte que ni hable, el que se siente fuerte, que ni hable, mejor, bueno, aquí tengo muchas cosas más que, pero entonces, solo te quiero decir, ya, ya, mire, mire, mire pues, como ya están los bombazos, entonces mejor lo dejo acá, mire, ya lo apagué, hermanos de la alabanza, vengan para acá, pero les quiero decir esto, esto les tiene que quedar muy claro, Dios lo ha llamado a usted, para que haga grandes cosas, ahora bien, Dios va a seguir un proceso, entonces, si no te quieres hacer el menor, por misericordia, Él te va a hacer el menor, entonces la prueba que has estado pasando, la has estado pasando, porque Dios, quiere que te hagas el menor, y que conozcas tu debilidad, porque de lo contrario, si no fueras a prueba, serías, te sentirías la mamá de los, pues yo no sé por qué tanto se quejan estos hermanos, de que tienen una prueba, que tienen escasez, pero cuando viene la escasez uno, cuando viene la enfermedad uno, cuando viene la humillación uno, y entonces ya que uno está así, Dios dice así, te quería ver mi hijo, pero no porque te desee el mal, sino porque yo a los que son pequeñitos, menores y débiles, los hago grandes, para que hagan hazañas, te he llamado a que hagas grandes hazañas, entonces, la explicación, de tu prueba, es esta, Dios ha permitido tu prueba, pero esa enfermedad no es para muerte, no lo es, es porque Dios quiere bendecirte, y que hagas hazañas, que jamás soñaste, mira, algunos, algunos, algunos de ustedes, cuando logren hacer la hazaña, que la, esta proeza, hasta van a decir, como quisiera, que mi viejito estuviera aquí, y me viera, porque él me decía lo mismo, que yo iba a hacer grandes cosas, pero nunca lo vio, Dios quiere que hagas hazañas, ponte de pie, voy a administrarte, solo quiero hacer, antes de la administración general, quiero hacer un llamado, ay Señor, que bueno que eres tú, que bueno que eres tú Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú toques los corazones, de tus hijos, tus hijas, que tú tienes prestinados, Padre, tú eres el que añade cada día, a los salvados, a la iglesia Señor, nosotros, nos adherimos, a tu deseo precioso, de que no quieres, que ninguno perezca, sino que todos procedan, al arrepentimiento, y por eso, yo te pido, que toques corazones, en tu misericordia, tu bondad, así como lo hiciste con nosotros, toca los corazones, de los que no te conocen, para que se abran, y tú puedas entrar, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecirlos, a todos, pero solo, déjeme hacer este llamado, por favor, si hay alguien, que quiera recibir a Jesucristo, como su único, y suficiente Salvador, véngase al frente, yo quiero bendecir, a toda la iglesia, en un momento, voy a pronunciar, esa bendición, pero, no quiero dejarlo fuera a usted, porque yo podría llamar, a los hermanos acá, y después, ya no le voy a dar lugar, a usted, para que venga, y diga, yo quiero abrirle, mi corazón a Cristo, porque, esto es el Evangelio, aquí yo estoy a la puerta, y llamo, si alguno oye, y abre, pues el Señor, entra, entonces, si hay alguien, que va a recibir a Jesús, véngase, véngase para acá, y mientras viene, quiero decirle, que yo no estoy predicando, una religión, yo no estoy hablando, vuelvas evangélico, no es eso, lo que le estoy diciendo, yo lo que le estoy diciendo, es, ábrale su corazón, a Jesucristo, Jesucristo, el hijo de Dios, Dios mismo, Dios hecho carne, ahora se quiere hacer carne, pero dentro de ti, quiere, habitar dentro de ti, quiere meterse, dentro de ti, eso es todo lo que él quiere, pero es voluntario, eso es voluntario, entonces dice la Biblia, bienvenido, bienvenidas mis hermanos, dice la Biblia, con una claridad tremenda, dice que, con el corazón se cree, para justicia, pero que con la boca, se confiesa para salvación, cuando vienes acá, lo que estás haciendo, es manifestar, yo he creído en Cristo, yo acepto a Cristo, amén, voy a dar un espacio, para, de tiempo, que vamos a cantar, mientras, le damos un espacio, a otras personas, bienvenidos, yo les bendiga, ahorita los vamos a, a cantar, aleluya, vamos a orar por ellos, en un momentito, y mientras la hermana, entona ese, ese himno, ese deseo, si hay alguien más, todavía lo esperamos, todavía lo esperamos, no sé, tal vez si me, levanta la mano, por donde viene la persona, para saber, que debo de, esperar, si, aquí de mi lado izquierdo, denle un aplauso, al Rey bendito, ahorita, solo vienen ellos y oramos, y después déjenme bendecirlo, en el nombre de Jesús, bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana también, aleluya, hermoso ese Señor, le pido que extienda sus manos, hacia acá, extienda sus manos, y empiece a bendecir, después va a recibir bendición, porque la Biblia dice, bendiciendo te bendeciré, entonces ayúdeme a bendecir, primero, Padre en el nombre de Jesús, vamos, vamos, exprese su bendición, exprese su bendición, toda la iglesia, expresando bendición, sobre los que han venido al frente, aleluya, aleluya, eso es, eso es, bendígalos, 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 Padre, te doy gracias, por esas personas, que han tomado esta decisión, en el nombre de Jesús, yo te ruego, papito, precioso, respetuosamente, que tú cumplas tu palabra en ellos, esa palabra que tú dijiste, que estabas a la puerta, llamando, y si alguno, oía y abría, tú ibas a entrar a él, basado en eso, yo te pido, que entres en el corazón, de estas personas, también basado en tu palabra, te estoy pidiendo, que vivifiques su espíritu, para que ellos tengan, un nuevo nacimiento, y Señor, la consecuencia, de ese nuevo nacimiento, venga a ser el rescate, de la vana manera de vivir, el que se les abran los ojos, para que vean lo invisible, el que sus nombres, sean escritos, en el libro de la vida, del cordero, que fue inmolado, lo cual te pedimos, todos juntos, nosotros como iglesia, como congregación, pronunciamos una bendición, a favor de sus vidas, gracias Señor, gracias, 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 ahora déjame bendecirte hermano, déjame bendecirte, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, con todo mi corazón, como ministro, que has puesto a la cabeza, de esta congregación, bendigo a este pueblo, te ruego, que tú les bendigas directamente, aquellos que han fracasado, en hacerlo bueno, les ministro hoy, Hebreos 13, 20 y 21, para que encajen, en las buenas obras, en el nombre poderoso, de Jesús, Señor, haz los héroes, permite que ellos, hagan hazañas, aquellas limitaciones, que por familia, se dieron Señor, fracasos, en las familias, que ellos, las paren, en el nombre de Jesús, y hagan una gran hazaña, que se conviertan, en una especie, de patriarca, o matriarca, Señor, del nuevo inicio, que tú quieres, para su familia, que le digan, alto, a las maldiciones, en el nombre de Jesús, y de ellos, en adelante, Padre, solo vengan, las bendiciones, y las cosas, que parecían imposibles, de hacer, sean hechas, en el nombre de Jesús, por medio de ellos, que se cumpla, en toda esta congregación, San Juan 14, 12, Señor, las obras, que yo he hecho, ellos también, las harán, y mayores, que estas harán, porque voy al Padre, dijiste, y lo creemos, lo ministramos, en el nombre de Jesús, gracias, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y aquí hay gente, como Onésimo, que quiere decir, útil, pero sus acciones, eran de un inútil, en el nombre de Jesús, hoy se borra eso, si en tu casa, te decían, que eras un inútil, que no sabías, que no podías, que no entendías, que eras el más pequeño, hoy, yo vengo ministrando, y deshaciendo, esas maldiciones, en el nombre poderoso, de Jesús, y te digo, eres Onésimo, eres útil, sales de la cárcel, y eres útil, eres útil, para la obra, que Dios, te ha llamado, en el nombre poderoso, de Jesús, recibe la bendición, Dilo, yo creo, y luego música, creo, no me voy a quedar tirado, al final, me vas a levantar, de la tierra, pero va a haber, un levantamiento, en mí, va a haber, un levantamiento, vas a ser levantado, del polvo, del muladar, de la miseria, de la caída, de la depresión, de entre los muertos, en el nombre de Jesús, seas levantado hoy, por medio de la fe, haz obras, dignas de arrepentimiento, haz obras milagrosas, ora por los enfermos, reprende a los demonios, haz lo que Cristo hizo, en fe, atrévete, atrévete, se desmoronan hoy, todos los muros, que habían puesto delante de ti, aquellos candados de bronce, de juicio, se despedazan, en este momento, esos portones de hierro, que no te dejaban salir de la cárcel, son desmenuzados, porque Él vino, a anunciar libertad, a los cautivos, apertura de cárcel, a los que estaban ahí, encarcelados, buenas nuevas, a los oprimidos, y canama, tratos, torequeto, ay ramas, te bendigo, en el nombre de Jesús, recibelo hoy, recibelo hoy, iglesia amada de Dios, novia de Cristo, así te ha llamado Él, mi pequeña, mi perfecta, tú me levantarás, Señor, tú me levantarás, Señor, tú me levantarás, aleluya, todos los que lo creen, le dé un aplauso al Rey bendito, aleluya, cantemos al Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, ahí, no es fácil, ah, bueno, ok, dice que no se muevan, si quiere pastel, dice que no se muevan, así me dijeron a mí, luces, vamos a ver, qué van a pasar, vamos a ver, 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 damos gracias al Señor por tu vida, pues Él te hizo fiel y buen pastor, que a sus ovejas sigues instruyendo, por el camino de la salvación, damos gracias al Señor por tu vida, pues Él te hizo sabio sembrador de la palabra, que sale a esparcir, Dios te seguirá dando bendiciones sobrenaturales por tu labor, hoy damos gracias al Señor por tu vida y la de tu familia, pues Él te hizo edificador del reino de Dios aquí en la tierra, felicidades por 40 años de ministerio magistral, 32 de ministerio pastoral y 21 de ministerio apostólico, gracias por llevar todos estos años el mensaje de salvación a través de la Biblia, palabra infalible, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Esa es una hazaña! ¡Esa es una hazaña porque 40 años de tantas predicaciones, tiene que ser una fuente que venga de Dios, porque creo que ni siquiera para inventar, bueno, ya dejo de hablar, ¿alguien va a hablar? ¿Alguien me va a felicitar? ¡Ale! Por favor, si pueden subir acá, vamos a orar por nuestro apóstol, amén, y únicamente también tenemos acá un pastel, una hermana puso en su corazón que trajera el pastel, y también trajo el pastel para cada uno de ustedes, entonces cuando termine el servicio, aquí atrás y en esta puerta de acá, van a estar ya las mesas y usted puede pasar por su porción de pastel, amén, para llevar, para llevar, ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Por muchas razones, creo yo, por la vida del apóstol Sergio, de su familia, que tal vez no podemos cuantificar cuánta bendición se ha derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, y apóstol, queremos darle gracias a Dios, pero también a usted, porque se ha dejado usar mucho para bendecirnos, y sabemos que es un padre, que se ha desarrollado, se ha multiplicado, y que ha repartido herencia, ¡Gloria a Dios! El Señor ponía en mi corazón precisamente una palabra, no sabía que iba a tener el micrófono, quisiera decirlo públicamente, pero así como el Señor permitió que Jacob saliera, cuando iba huyendo de la casa de su padre, porque Labán lo quería matar, él 20 años después dice, solo salí con mi cordón, y ahora que voy de regreso, dos campamentos me acompañan, iba con muchos hijos, iba prosperado, multiplicado, bendecido, y yo sé que el Señor ha hecho eso con usted, le ha dado muchos hijos, y nosotros, los que estamos hoy presentes, y muchos viéndonos en las redes, son ese fruto, y como dijo Jacob, a su hijo José, las bendiciones de tu padre, han sobrepasado, a las de mis antepasados, y yo creo que, el Señor bendijo, a quien lo engendró espiritualmente, pero las bendiciones que Dios ha derramado, sobre usted son mayores, y así que, extienda sus manos, amado hermano, hacia acá, y bendigamos, en el nombre de Jesús, al siervo de Dios, que ha sido, como un regalo para nosotros, padre te damos gracias, con todo nuestro corazón, por la vida de tu siervo, el apóstol Sergio Enríquez, por él y por toda su casa Señor, por el ministerio que tú le has dado Señor, porque tú has traído, a través de él Señor, revelación, conocimiento, sabiduría Señor, has hecho cosas maravillosas, padre bendito, y sabemos, que aún veremos cosas mayores, padre bendito, hoy nos regocijamos, con el Señor, dándote gracias, porque tú, lo has hecho posible, todo esto Señor, y dándote a ti, toda la gloria Señor, pedimos que multiplique, la fuerza de tu siervo, que lo llenes de vigor, de salud, que bendigas, todo su ser, padre bendito, en el nombre de Jesús, que las alas apostólicas Señor, sigan extendidas, para cubrir a multitudes Señor, para cubrir naciones, continentes, padre bendito, cumpliendo el ministerio, al cual tú lo llamaste Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús, tu bendición, sea sobre él, sobre su amada esposa, sobre cada uno de sus hijos, y todos sus descendientes, biológicos, y espirituales, padre, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gracias hermanos, Dios los bendiga, bueno, ya queremos pastel, verdad, Dios los bendiga hermanos, y la verdad es que, amo, al Señor, y hacer lo que, lo que hago, por la gracia de Dios, por el Señor, por su unción, por la palabra, pero indiscutiblemente, también, porque estoy afortunado, en que, el pueblo que el Señor, me ha dado, a pastorear, hemos estado juntos, por tanto tiempo, y espero que sí, sigamos hasta que venga el Señor, verdad, muchas gracias, por su manifestación, de cariño, les bendigo, en el nombre de Jesús, y ya queremos pastel, lo único, lo único, que me hicieron, muy panzón, en esta, ya me preocuparon, o, voy a usar saco traslapado, no sé, pero bueno, pero, es el saco, es el saco, sí, pero, está muy lindo, gracias, no le van a hacer, un close up, porque, ya saben, verdad, muchas gracias hermanos, Dios los bendiga, y, no sé, qué es lo que, procede ahorita, supongo que, partirlo, repartirlo, dar a los pobres, según el Corintio, en ella, ok, gracias hermanos, aleluya, gloria a Dios, sí, apoya a mi hermana, que venga, vamos a, a orar, ya sabe, por esta puerta, y por la puerta, de aquel anexo, usted puede pasar, por su porción de pastel, amén, amén, vamos a pedir, que pasen al frente, los cumpleañeros, los esposos, Obando Gómez, Paola Godoy, Josué Méndez, Stigrid Heeman, Juan Ángel, Medina, y, las personas, que están cumpliendo, pidiendo cobertura, que pasen aquí, al frente, a mi lado, izquierdo, para que puedan orar, por, por ellas, y,